¿Qué es la posición de la verificación vehicular? ¿Qué es la posición de la verificación vehicular? El trámite de placas, obviamente con eso, como al no haber sanción alguna para aquel ciudadano que no vaya a verificar, pues obviamente se muere el programa. Y obviamente en atención y en reconocimiento a los ciudadanos que ya fueron a cumplir con ese requisito, obviamente el resto de la población, nosotros nos manifestamos a que, los invitamos a que acudan a hacer ese trámite. Lo que hay que mejorar aquí, repito, es la atención al ciudadano, la orientación y la agilización de la operación de los centros de verificación. Ahí yo, la propuesta, lo que comenta el secretario es, ya se dijo aquí, ampliar los horarios, ampliar los días de atención al ciudadano, organizarse de tal manera para que haya un programa de citas y que haya mayor atención y servicio a los ciudadanos. Creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no? José Mercado, adelante. El secretario, más que nada es recaudatorio. Porque hablan de que no es verdad que oficialmente sea nada más. Hay varios proyectos en relación a la calidad del aire. Uno es la tolvanera, que es muy peculiar de Mexicali, porque tenemos el sedimento de cientos de años del río Colorado y ustedes conocen las tolvaneras. La vamos a minimizar o la vamos a reducir. El origen de las tolvaneras son las calles no pavimentadas, los lotes baldíos, los terrenos agrícolas abandonados que no están cultivados y los cortes y rellenos. Entonces pronto tendremos un proyecto al respecto, ese es uno. El otro, el sistema, las quemas agrícolas, también tenemos una estrategia que pronto se los informaremos. Pero son varias acciones y varios proyectos que se refieren solamente a la calidad del aire. El otro es las minas de arena que están en los arroyos, ese también es otro programa. El otro programa es el programa de industrias. Cuando ustedes quieran, les podamos dar detalle de todo eso en nuestras oficinas. Pero la calidad del aire es como un programa general, dentro de los cuales está el de verificación. Porque las tolvaneras y los autos y las minas y otros factores son los que afectan a la calidad del aire. Que vienen a recaer en la salud de los individuos. La Secretaría de Salud tiene muchos datos en relación a qué tipo de enfermedades se dan, no sólo por la verificación vehicular o por las emisiones de los autos, sino por las tolvaneras. Y unos son muy serios. En determinado momento hay mortandad por estas cosas. Hay problemas de respiración, hay problemas de... Por ejemplo, en el caso de la verificación vehicular de los vehículos, hay niños que tienen una propensión a absorber el plomo de las emisiones. Y ahí no hay solución. Ahí lo que hacen muchas familias es que se tiene que cambiar a otro lugar para vivir. Entonces, esto es un programa muy serio de salud y es todo el aire. No es nada más lo de verificación vehicular. En el porcentaje, ¿qué tal sería lo que hay de verificación? Por el lado que más o menos el 50% es de los autos. Es muy importante lo de los autos. Entonces, por ejemplo, si usted va a Tijuana es diferente el porcentaje. Entonces, por ejemplo, inclusive en Tijuana hay polvo, pero no es el mismo polvo que tenemos aquí. El polvo de aquí es muy pequeño y es más dañino y más peligroso. Entonces, varía según la ciudad, pero anda entre 50 y 70% lo del impacto de los autos. Yo, en complemento, señor presidente, secretario, yo debo manifestar que la contaminación ambiental es un serio problema. Y Mexicali es una de las ciudades a nivel mundial, es una de las principales ciudades más contaminadas. Y la responsabilidad del gobierno es garantizar y tomar medidas para garantizar la salud de los ciudadanos. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Y yo quiero reiterar. Compartimos, el gobierno del estado comparte la preocupación de los ciudadanos. Primero, reconoce a los ciudadanos que acuden y cumplen con sus obligaciones. Y compartimos la preocupación de aquellos donde se genera una molesta, por así llamarlo, por las largas filas. Por eso es que se ha instruido a la Secretaría de Protección del Ambiente a que tome medidas urgentes, inmediatas y de impacto para que los verificentros mejoren su atención al ciudadano. Y obviamente se reduzcan los tiempos de espera y se mejore la atención. Eso es lo que pudiéramos decir. Cristian, por favor, adelante. Dos preguntas. La primera es, ¿significa lo que tú dices, un dato de que 20 mil vehículos ciudadanos... Respondo a otra pregunta, ¿no? No es de interés en este tema, particularmente el tema de recaudación. Por lo tanto, no tengo yo los datos, los tiene la Secretaría de Protección y Finanzas, el ingreso que han tenido hasta el día de hoy. No lo relacionamos en este tema porque no es el objetivo. El objetivo es el cuidado de la salud y el medio ambiente, es el objetivo general. Y en el tema de los ciudadanos que han acudido a verificar, son 20 mil vehículos los que han verificado en estos días, en todo el Estado, así es. Va un promedio, de lo de las 7 horas, había un promedio de 2 mil vehículos diarios en todo el Estado. En este momento ha habido días en que ha subido hasta 6 mil, de 4 hasta 6 mil vehículos diarios, lo cual quiere decir que ha ido mejorando el flujo, el flujo, en base a las medidas que se le pidieron a la Secretaría de Protección y Ambiente pusiera, ¿no? Y no me quiero quedar con el 4%, porque los 196 vehículos, si alguno de ustedes hizo ya la verificación en 2013 o 2012, ya no tiene que ir al centro. Entonces ya yo lo consideraría no 20 mil, que son los de estos días, sino el gran total, que son 216 mil. Eso es importante que se conozca, ¿no? Vémonos que son concesiones otorgadas, así como los camiones, por ejemplo, son concesiones otorgadas a particulares que prestan un servicio. Yo no defiendo a los verificentos aquí, yo estamos defendiendo, por eso nuestra posición es de defensa, en primera instancia y en términos generales de la salud y de la protección al medio ambiente, en primera instancia. Y por esa razón, porque no hay ningún compromiso con los verificentos, al contrario, es nuestra responsabilidad hacer que cumplan el programa de verificación y los lineamientos que la Secretaría de Protección y Ambiente los cumplan a cabalidad. Por eso es que a través de la Secretaría de Protección y Ambiente se les ha pedido que se les impongan inclusive sanciones en caso de incumplimiento de ellas. Que acaten disposiciones que han surgido a raíz de esta situación para que amplíen sus horarios, dupliquen su personal y que abran inclusive los domingos y que hagan agendas especiales. Son instrucciones del gobierno hacia un concesionario. Aquel que no incumpla deberá ser sancionado conforme a la ley y sin ningún distingo de cualquiera de las 18 concesiones o 18 verificentos que hay en todo el Estado. ¿Cuántos se han castigado? Pues si en el que va el año la gente se queja de qué horas se han castigado. Así es. Primero fueron el lineamiento de que amplíen sus horarios y que mejoren sus condiciones. Desde luego ya está personal de la Secretaría de Protección y Ambiente en los centros para verificar que estén cumpliendo. Yo quiero decirle en honor a la verdad que se han mejorado las condiciones. Por eso es que se redujeron ya los horarios. Entonces la Secretaría de Protección y Ambiente es la autoridad responsable para hablar de sanciones en su caso de incumplimiento. Por el momento les exigimos dos cosas. Uno el horario y otra que tengan el personal necesario en cada centro. Si hay sanciones las veremos más adelante una vez que pase la presión porque nuestro interés es las personas, la gente. Entonces nosotros podemos multar y podemos cancelar un centro de verificación. No lo hemos hecho con el objeto de que la gente sienta y resuelva su problema de verificación. Quiero decir que no solo es la salud, sino que nosotros en el gobierno nos importan las generaciones que no han nacido. Entonces no es solo la salud de la gente, es la calidad de la vida de la gente que está viviendo, sino nos preocupan las generaciones que no han nacido. Nos preocupa el problema de la calidad del aire y de todos los problemas que existen por las actividades y usos del suelo. Bueno, atendiendo, si me permites, la parte de los ingresos de los recursos. Obviamente para el gobierno de Baja California, repito, este tema no es recaudatorio y lo importante para el gobierno del estado no es el ingreso que tenga. Ahora, pasa a segundo término, lo único que recibe el gobierno de Baja California es el costo, el pago del holograma que los centros ponen a los vehículos, ese lo proporciona el gobierno de Baja California. ¿Qué es cuánto? Que es un salario mínimo. Es un salario mínimo. Ese es lo que ingresa, así es, y es por el derecho del holograma exclusivamente. Así es. En el tema del transporte público, pues obviamente son considerados como flotillas que habrán de tener también, de igual manera, su, no tengo el dato ahorita exactamente, de los camiones y taxis, pero sí, todos son vistos como flotillas. En el caso de los vehículos de gobierno del estado, a nivel Baja California son 8 mil vehículos que también serán tratados como flotilla exclusivamente y decirles que sí van a pagar, igual que cualquier ciudadano pagan los vehículos del gobierno del estado. Igualito, igualito. Una pregunta en área de la transparencia. ¿Es Jorge Caguay y Jorge Ramos los dueños de la caja? ¿Ustedes entran en Baja California? Es lo que sí, no sé si le podrían contestar. ¿Quiénes son los dueños o quiénes son los de los socios, pues? ¿No los administradores? Los propietarios, los dueños de la concesión. Aquí están, es público, es público el tema. Las concesiones, no. Aquí los que están, las concesiones están registradas por una serie de nombres, en ningún momento aparecen los nombres que ustedes mencionan. Son concesiones jurídicamente y legalmente otorgadas. Están en el, bueno, yo puedo hablar de lo jurídico y lo documental, que es lo que está en poder del jurídico, del gobierno del estado, y en ningún momento aparecen los nombres que ustedes mencionan, ¿no? Lo que se diga atrás, bueno, eso no nos corresponde a nosotros valorarlo, porque los nombres están registrados, los nombres que están registrados aquí no corresponden. Claro, estos son públicos, ¿no? Si quieres, solamente traigo esta copia, si quieren se la hacemos llegar. ¿Para cuándo? Una pregunta para su secretario y una pregunta para el secretario. Su secretario, hablando de las cifras que lo comentó ahorita, habla de 216 mil verificados, pero de acuerdo a la información actualizada a enero, de la división de ingresos, hay en el estado de California un poquito más de un millón de autos en el padrón vehicular, lo cual representaría que incluyendo los vehículos exentos, ustedes tienen una revalidación, una verificación vehicular de aproximadamente 28% en la meta que tienen. Confirman o descartan esta información. Y para el secretario, de estos 216 mil vehículos, ¿cuántos han reprobado? ¿Cuántos no han pasado la verificación? Y de estos míos también, ¿cuántos son los vehículos oficiales que ya fueron a revalidar, o que fueron a verificar y que tampoco pasaron? En el caso de lo mío es qué? Es del millón. Ah, del millón. Ok, el padrón vehicular efectivamente es el número, está alrededor del número que tú mencionas. Sin embargo, cifras de protección, de finanzas, establecen que los vehículos que normalmente acuden a hacer su trámite de canje de placas son alrededor de 500 mil. Son alrededor de 500 mil. Los otros 500 mil corresponde a Secretaría de Planeación y Finanzas hacerlo conducente. Multar, sancionar, corresponde a ellos. No corresponde al programa. Y aplicar las sanciones correspondientes. En función de los 500 mil normal que acuden a hacer su canje de placas, son los números que nosotros proporcionamos, que los ciudadanos que sí están cumpliendo, que son los 216 mil más los 85 mil que están exentos. Estamos verificando día a día lo que está sucediendo, de problemas, etcétera, etcétera. Ahorita no tengo yo las cifras de cuántos, qué porcentaje no han verificado, pero los vamos a tener pronto, entonces cuando usted quiera... Los que no pasaron. Sí, los que no pasaron. No tengo esos datos. Cuando usted quiera, se lo damos los datos. Estamos viendo de día a día. ¿Mandé? Dos días, de día a día. No, pero necesitamos hacer un corte y decir, son 20, o son 30, o son 32. No los tengo esos datos. Pero sí existen los datos. Sí, sí existen los datos. Día a día nos están pasando los datos a nosotros, entonces yo le digo que mañana yo le puedo dar esos datos. ¿Mañana? ¿Qué va a pasar con los automóviles que no pasan la segunda revisión? Muchos de ellos pertenecen a gente que no tiene la economía para reglarlos. ¿Se van a tener que deshacer de ellos o qué es lo que van a hacer? No, no, no se cobra, no se cobra un segundo, una segunda... Sí, pero después de la segunda ocasión, si regresa a la segunda ocasión y no vuelve a pasar, o sea, el carro no tienen el dinero para arreglarlo, ya no lo pueden arreglar. No, ¿qué va a pasar con esos leyes? Que no pasen la verificación, ni la primera ni la segunda. Habrá que ver casos especiales. Sí, es como ver casos especiales. Así como clasificamos a los minusválidos y a las personas de tercera edad, así se considera a todas las personas que no pasen. Todo esto se inició porque hicimos unos escenarios porque estábamos preocupados por los costos debido a que aumentó el IVA y estábamos preocupados por la idea de que la gente se iba a sentir afectada por todo esto. Tenemos varios escenarios y varios análisis que entraron a su debido tiempo cuando se estuvieron buscando las estrategias. Pero la estrategia estará lista para todos los casos muy pronto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a los dos. El gobierno es cómplice de estas empresas evacuadas fiscales porque no están entregando facturas. Entonces, eso es una evacuación fiscal que están haciendo estas empresas. Y segundo, ¿qué se ha logrado con los 216 mil carros que han pasado la verificación? ¿Se ha disminuido la contaminación o es puro palabrería? Pues claro que se disminuye la contaminación. Yo se lo doy, ese dato es algo, se lo doy después. De X porcentaje a X porcentaje, con todo gusto le daré la información pronto. La idea de la verificación es reducir la contaminación del aire en un 50%. Si van todos los autos a verificar, cuando termine la verificación, se va a reducir la contaminación del aire en un 50% en Mexicali. ¿Más verificación es corrección del aire? No, como le dije antes, hay varios programas de calidad de aire, porque el origen de la contaminación son las tolvaneras, las minas, las industrias, etc. Si se reduce, si van todos los autos a verificar, se reduce aproximadamente el 50% de la contaminación del aire, que es muy peligrosa. Está mal, señor secretario, porque la verificación no corrige el automóvil, nada más lo verifica. No, no, no. Verifica y corrige la contaminación, que el auto está... ¿Ahí se lo arreglen? No, ellos tienen... ¿Ellos tienen que ir a un taller? Ellos tienen que ir a un taller... ¿La verificación no corrección? No, pero es para que vayan a arreglar el auto. ¿Me explicó? ¿Sí? Es para que vayan a arreglar el auto. La verificación no corrige el auto. Pero necesito yo medir lo que está sucediendo para decirle, vea y ve y corrige tu auto y luego... ¿Cuál es el porcentaje de que se ha reducido el 216 mil? El porcentaje de 266 mil, en términos generales, yo creo que el 80%, estimo. Pero el dato se lo damos pronto. Le estoy diciendo que la verificación sirve para reducir la contaminación del aire y para protegerla a los individuos, del 50% de contaminación que tiene el aire de todas las demás. Eso ya lo oí. Gracias, compañero. No, falta otra pregunta. ¿Por qué son cómplices de empresas que no expiden facturas? De basura fiscales. Esas empresas verificadoras no expiden facturas. Ya se quejó la Canaco, la Canacinta y la Copa Mexicana. Bueno, en ese sentido, manifestarte, Cosme, que el gobierno del Estado no es cómplice de ni esta empresa ni de ninguna otra. Ahora, la Secretaría de Protección del Ambiente es la autoridad, en este caso por parte del gobierno del Estado, de verificar el buen funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones de los centros de verificación. Por eso mencionábamos en un momento que cualquier anomalía que presente en los centros de verificación implica una sanción, sea cual fuera esta y sin distingo de cualquiera de los 18 centros de verificación. Entonces, no hay ninguna concesión en ese sentido de dejar pasar a alguien que pudiera no estar cumpliendo con alguna obligación. ¿Es una anomalía? ¿Por eso? ¿Por eso? Es parte, es parte, desde luego, desde luego que se tiene que regular y aclarar esa parte. Desde luego que sí, desde luego que sí. Corresponde a la autoridad fiscal, ¿no? En este caso, corresponde a la autoridad a los centros. Si se encuentran anomalías y si se encuentran en ese sentido que menciona Cosme, pues tendrá que entrar la autoridad fiscal. Desde luego que sí. ¿Por cuántos años fue la cocesión? Son sin límite, tengo entendido que sin, que pueden ser, son, a ver, son 10 años, perdón. ¿10 años? Son prácticamente, ¿no? 10 años y pueden ser, aquí es importante decirles, las concesiones pueden ser, pueden ser canceladas en cualquier momento, en cualquier momento pueden ser canceladas. ¿Hay un factor, es un factor para cancelar, o sea, no entregar facturas? Pues ahí la, en el caso de la factura, la autoridad fiscal determinará la sanción, o en su caso. Y, también por otro lado, también para, porque se ha comentado, que igualmente, así como se han otorgado estas concesiones, solicite una concesión, puede, se le puede otorgar, ¿eh? O sea, es indistinto. No está cerrada a un grupo de personas o a un, a alguien en particular. Entonces, la autoridad responsable para que cumplan con todo lo que establece la concesión, es, 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 es protección al ambiente. Si hubiera otra anomalía que sale fuera de las atribuciones de protección al ambiente, como es la fiscal, bueno, entra la autoridad fiscal. Muy bien.